Hola niños y niñas de Mocoa, nosotros los niños y niñas de Cuarto Centenario los vamos a apoyar. Niños y niñas de Mocoa, somos el 3 de mujeres de Cuarto Centenario, fase 4. Le deseamos muchos éxitos, mucha suerte y adelante. Mis amores, cuentan con las mujeres de acá del Cuarto Centenario, con mucho cariño y abrazos para ustedes. Mocoa, estamos contigo. Mocoa.